hola amigos qué tal bienvenidos una vez más al canal hoy os traigo un tutorial de cómo añadir bueno añadir no, más bien personalizar nuestro mapa o un mapa cualquiera que queramos modificar vale personalizar para adaptarlo a lo que es el dlc este nuevo medio de precision farming vale agricultura de precisión bueno lo primero lo básico lo primordial que tenemos que tener son estos cuatro programitas vale el gian editor y cualquier archivo de del juego ya sea un mapa el notepad para abrir cualquier archivo de texto del mismo mod el paint para modificar o crear imágenes vale y el zip 7 zip file manager que es para descomprimir o comprimir los programas los archivos vale los mods bueno estos tres estos tres los podéis pillar en cualquier sitio de internet gratuito vale con cuidado donde lo descarga y también esto me lo digo y el día y dos pues lo recomiendo claramente que lo descargue desde una página oficial de gian vale en la página oficial es esta vale gdn gian software de puntocom vale la buscáis en google hay que registrarse vale podéis vuestro con vuestro perfil pone un nombre en el correo y no es más peligroso esto es de confianza para este sitio es oficial y bueno viene la sección de descarga no le podría encontrar arriba del todo editor de gigantes 8.2.2 de 64 y este es el que tenéis que descargar en caso de que seáis nuevo y no tengáis todavía este programa y queráis iniciarse en este mundillo bueno dicho esto vamos a pasar ya a lo realmente importante vale es adaptar personalizar yo diría más que adaptarlo personalizarlo porque adaptado están todos por defecto el dlc adapta todos los mapas mod vale con una capa de terreno por defecto por defecto vale toda la misma capa es para todos los mapas mod solo que lo único que no son por defecto son los oficiales los mapas oficiales que son el fernibur el rabin por el estancia al apacho vale que es un mapa mod pero subido por gian que es del 17 y el último el alpine vale el mapa del alpine del dlc alpine también está hecha con su propia capa desde el dlc los demás hay una capa por defecto que sirve para todos mapas pero si nosotros queremos crear nuestra propia capa para nuestra propia capa pues es muy fácil y vamos a ver seguida abrimos nuestro mapa vale nuestro como nuestro mapa en la carpeta vale y abrimos el i3d de nuestro mapa con el no de paz vale botón derecho editar con no te pasa vale aquí lo primero que tenemos que hacer es abrir el buscador y ponemos en el buscador infolayer vale el primero no el segundo que nos sale infolayer que nos salga aquí la meta y col vale y tenemos parla pues esta línea hay que copiar la cogemos copiamos y seguidamente la pegamos ahí vale cambiamos el nombre de farland y vamos a poner todo el mapa y si queremos ponemos el nombre de nuestro mapa vale mismo en mi caso voy a poner chamber es el que voy a adaptar ahora en fila y después ponemos un número a la par que sea alto yo voy a poner el 44 mil 440 vale a ver cuando nos sale ahí vale porque me ha olvidado que una comita tener cuidado con las comillas porque como como hay alguna ya os da error todo el mapa vale ponemos 44 mil 444 cualquier número vale siempre y cuánto esté por encima de que te digo de 2000 porque los files de cada mapa tiene un número de fila y de vale digamos que mil y pico mucho 2000 no creo que llegue tiene que tener muchísimas cosas ya porque un mapa tenga más de 2000 archivos cada archivo tiene una idea vale pues nada por curarnos el saludo ponemos 44 mil 444 ese número después el programa sólo lo va a cambiar y va a poner el que continúe el mismo el siguiente el último feliz de que hay registrar el mapa mismo en el 1500 pues él el editor te lo va a poner como 1501 o te va a poner otros que otros nombres diferentes vale otro número pero él solo te lo adapta vale y el número chanel número chanel ponemos el 3 más seguidamente en el buscador ponemos farland y nos encontrará este archivo vale este mismo lo copiamos copiamos y pegamos a continuación recordamos el fil y de que pusimos anteriormente y lo ponemos aquí 44 mil 444 las comillas tener que cuidar con ella y en filename vamos a poner el mismo el mismo nombre que hemos puesto también antes en el nombre sin quitar el map barra vale más barra y el nombre soy misma chamber punto png vale ahí está y guardamos vale aquí está todo hecho de momento podemos cerrar y ahora abrimos el mapa con él no me ya voy a ir muy rápido abrimos el paint punto net a continuación y nos vamos a imagen y cambiamos el tamaño vale vamos a poner 1024 x 1024 si nuestro mapa es un tamaño normal si es un 4x pues creo que imponer 2048 x 2048 y en este aspecto ahora mismo no estoy seguro pero yo creo que si es si nuestro mapa es un tamaño normal 1024 x 1024 a continuación cogemos el cubito y lo pintamos en negro y lo vamos a guardar nos vamos a guardar dentro de la carpeta map de nuestro mapa si yo vi recordaba antes de en filename hemos puesto map barra y el nombre pues que es lo mismo lo guardamos en map y ponemos el mismo nombre que anteriormente doy map también vale y el png ya se pone solo no guarda ahí está ahora cogemos cerramos esto ya el editor de texto de imágenes en el paint y ahora si abrimos el mapa con el editor doble clip y se nos abrirá el mapa ahí lo tenemos vamos a poner la cámara de arriba que veamos todo el mapa ahí está y nos vamos a esta parte aquí vemos terrain infolayer pues digamos aquí se nos pondrá el campo el mapa más negro y en esta parte de la derecha si no lo tenéis marcados en terrain editing vale lo buscáis aquí vale en windows aquí tenéis todas las cositas que os salen a la derecha vale todo las opciones fuerte rain editing en el que tenemos que tener marcados para ver esta opción de aquí vale el siguiente en infolayer e infolayer painting la primera opción nos saldrá en la que hemos creado el poder explicamos la que hemos creado y se notó por los blanquitos que vendríamos antes se nos quitará por ahora ahora en lo que nos queda es pintar vale podemos pintar con el cero con el uno el dos no recomiendo vale solo el cero y el uno hay que ir jugando con estos dos el cero el cero pinta uno el uno pinta otro el cero cero pintado otro vale pero uno pintado vale pues primero que vamos a hacer vamos a pintar con el cero y el uno marcado que se pone aquí el 3 vamos a agrandar la la brocha vamos a poner la manzana de ponerla al cien radios 100 vale se lo pondrá más grande y pintamos vale esta capa es la muy importante saber que estamos pintando esta primera capa es la loa misán vale es la arcilla de la silla de los agrovera vale está la arcilla de los lo que significa exactamente no se creó la arena a tierra que está más cercana a lo que es la la montaña vale y si queremos hacer un pintado especialmente perfecto a nuestro mapa pero yo sé que aquí en mi mapa y ahí aquí hay rocas y montaña vale por aquí por esta zona podemos pintar vale con la arcilla de nosa que es el 1 vale el 1 el 0 esto estamos pintando que el tipo si no es hoy más chambres vale que quedó que de marcado y el primero que vamos a marcar lo que vamos a marcar los tres numeritos de estos si no se no y no sabe la opción de marcar los tres es que no ha salido bien que volver a quitarlo vale el pero vale este sería la arcilla de nosa que hemos tomado mucho antes el 1 marcamos el 0 y nos parece que el 1 está en la marca arenosa pero recordar el 0 1 marcamos no sale el 2 es la amarga vale y el 0 1 que no sale el 3 en la marca arcillosa o no limos marcar limos que significaba cada una pues como he hecho antes la el 0 sería la arena la arena arcillosa creo que es así la arena arcillosa este se supone según tengo entendido que es la que está más próxima a la rota vale los sitios reposo vale el sitio de montaña el 1 que es la amarga de la amarga arenosa o la amarga astillosa es que ya no sé que ya me tienen mi abierto es una zona más o menos intermedia el 2 que es el marcamos el 1 en la amarga solo marga en la que está bueno más próxima creo que a sitios de más llanura y más cositas y el 0 1 que es el 3 en la marga limosa que es lo que está más cercano según tengo entendido porque tampoco es una cosa me haya estudiado mucho a sitios de de ríos y al sitio con más humedad digamos vamos a empezar por el 3 vamos a marcar por el 3 y después veréis por qué allí haciendo mi mapa lo otro lo que están ya publicado haciendo de esto no podía amar no voy a pintar con el 1 no sé por qué entonces lo que hice es pintar 3 pintar 2 pintar el 1 y el 0 pero el que no podía pintar lo que hacía es borrar y al borrar borraba con el 1 y así se me acaba el 0 pero veréis bueno pintamos con el 3 que se supone que lo que está más llano el agua pero tampoco vamos tenemos en cuenta vamos a pintar y si me apura lo vamos a pintar con el número 3 el 0 y el 1 marcados ahora vamos a coger el 2 que es el 1 vamos a bajar el radio del pincel lo vamos a poner 50 vale y ahora vamos a pintar tenemos en cuenta que es la marca la marca y la marca de goza son los que mejor rendimiento después en el suelo lo va a dar en el juego no tenerlo en cuenta el 3 y el 0 son los que menos nos va a dar que es el la arena limosa la marca limosa o la arena limosa que ya no se mueve y la arcilla menos vale son los dos que menos menos rendimiento nos va a dar campo siempre y lo más más tratamiento lo vamos a quedar para que salga mejor esto cosecha no tengo muy estudiado pero según tengo entendido es algo así vale vamos a pintar con este vale esto sería la marca vale esto es más o menos por tener una idea de lo que estamos pintando vale pues podemos de aquí cuatro rayas lo que queramos vale y lo que dejemos lo que dejemos sin pintar en amarillo que lo que está en amarillo es la limosa vale eso vamos a procurar no tocarlo con ningún color más vale lo que dejemos sin pintar en amarillo ahora estamos pintando blanco en la marca pero de un pincel con quizá un poco más grande más o menos vamos a coger el 0 invitamos el 1 y ponemos 0 vale veis que lo blanco se ha puesto verde vale ahora pintamos que éste sería la marca de los vale el verde es la amarga y ahora vamos a pintar la marca de los ahí está en la limosa digamos vaya número 5 de apuesto esto pintamos por aquí vale ahora procuramos dejar un espacio entre el verde y el amarillo es lo que tenemos pintado vale más o menos ya le digo que da igual lo vamos a pintar como queramos si queremos tener en cuenta en cuenta también la zona de ríos que tengamos en el mapa son las montañosas ya es entretenernos más vale yo lo que voy a hacer es de prueba después pues haré otra para dejarla oficial o no dejaré esto ya esto es tampoco es una cosa que vaya a cambiar mucho lo que es lo que esto será es lo que esto será nuestro mapa estará personalizado por nosotros mismos después tú sabes esto ya pues será aleatoria ahí está vale y ahora en vez de pintar con este o si lo dejábamos a pintar con esta vez con el 0 vale dejamos dejamos los dos desmarcados 0 1 y el 2 también desmarcado y pintamos pero ves no me deja pintar estoy intentando pintar no me deja punto que hago marco uno de los de ellos y lo que hago es borrar 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 como borramos con el botón derecho sustraer vale botón derecho de ratón y ahora vamos a borrar este sería la arena arcillosa creo que era no que es más sitio más en montaña por visto montaña sitio rocoso vamos a pintar un poco más pequeño y ahí está ahí está vale y ahora vamos a 0 y veis que nos ha puesto aquí en blanco le damos al 2 lo veis siempre nos sale aquí como borrado vale porque el primero no pinta digamos que el primero pinta lo que hace lo podemos hacer borrar vale estando así vale de quitamos el terrain y for ayer y guardamos y ya se nos crea el archivo un archivo grb que es el que lee el mapa el juego es el que lee el juego lo que es el archivo que es el juego vale dentro de del modo vale esto ya está hecho ya tenemos el mapa preparado para personalizado para este dc ahora tenemos que tener en cuenta si nuestro mapa tiene productos adicionales vale aparte bueno tenemos que poner una cosita más en un archivo pero aparte de ahora buscamos los archivos de xml del mapa yo lo tengo que emitir una carpeta todos y nos vamos al archivo que tenga no es el nombre de nuestro mapa o el archivo de xml principal vale donde tenemos donde tenemos donde nos lee la pda y todo eso vale este archivo yo tengo puestos chambres vale punto xml hay otros que ponen por ejemplo el mapa de macro ponen map de punto xml bueno abrimos este xml y justamente debajo de de colisión vale vamos a bajar dos 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 líneas y ponemos lo siguiente yo voy a copiar de lo que tenemos que al lado y ponemos precisión farming pero como de hoy lo que tome abajo soy el map y lena me en filena me tenemos que poner donde guardamos el archivo anteriormente tenemos que ver la ruta tenemos que poner como este archivo esta carpeta está en la truta chamber vale xml nuestro nuestro archivo está en chamber vale maps barra map y el archivo vale pues no tendremos que poner ahora maps barra map maps barra map y el nombre del archivo que es como ver el juego vale tener cuidado con las comillas vale esto estaría ahora si nuestro mapa tiene productos nuevos productos prometidos por nosotros mismos ya sea el garbanzo ya sea el alfalfa ya sea criticales cualquiera o los que tengamos hay que poner otras cositas vale hay que poner lo siguiente hay que poner lo siguiente yo voy a copiar aquí para que sea más rápido el vídeo vale copiamos a ver y era copio lo que es el archivo que es vale y aquí dejamos el espacio y lo que ponemos esto ahí se ha visto que se ha descolocado al copiar y pegarse descolocaba esto es por no hacerlo todo ahora si no me da aquí el día siendo el vicio vale yo que sólo voy a poner uno después de que lo veáis ahí y ahí está más o menos en línea uno con otro vale el que cierre y el que abre ahí vale vale en full type map y pename ponemos el nombre de nuestro de nuestro cultivo y voy a poner lentils vale es lentejas always allow fertilización a falso vale esto es esto quiere decir esto quiere decir que la fertilización está permitida en todos los estados de crecimiento y lo ponemos en true vale lo ponemos en false sólo estará permitida hasta que la fruta esté lista para cosecha vale entonces lo ponemos en false vale una vez que está lista para la cosecha ya no podemos utilizar esto que es cierto si lo ponemos en true y podemos fertilizar hasta que esté en el último estado de cosecha normalmente el juego lo que hace es que cuando el cultivo se pone ya para cosechar no puede fertilizar vale ignore over fertilización este es el rendimiento no se reduce si la fruta tiene demasiado nitrógeno vale si lo ponemos en false el rendimiento no se va a reducir si tiene demasiado nitrógeno si nos pasamos con él si lo ponemos en true y nos pasamos echando nitrógeno que todavía no sé exactamente lo que hace en el juego vale lo que hace es lo que hace es que no va a reducir el rendimiento si lo ponemos en false aunque nos pasemos con el nitrógeno el cultivo se va a seguir siendo rentable vale lo siguiente el soy type index vale es el tipo de suel de suelo vale el mismo orden que aparece en el juego vale esto suele ser de menor a mayor vale como veis en esto que tengo que ir por defecto yo lo voy a mover lo voy a modificar un poco pero estos son digamos que este en el que tiene por defecto el el trigo vale si nuestro cultivo es para hacer el trigo pues no habrá que tocar mucho esto después tenemos el target leves que es el nivel porque es el objetivo del nitrógeno por kilo vale un kilo por hectárea nosotros lo vamos a bajar y vamos a poner 120 reducción de después de la cosecha que es reducción vale reducción después de la cosecha y el potencial es el rendimiento de potencial del cultivo si tenemos puesto 0 8 es 80 80 por ciento y ponemos 125 como aquí 125 el porcentaje 125 por ciento como veis va subiendo los tres primeros y en el último baja siempre veis 120 140 200 140 160 160 180 y después baja un poco y aquí siempre ves también baja vales con 0 8 1 1 25 9 que hemos dicho que 0 8 80 por ciento 1 sería 100% y el 0 9 sería 90 por ciento vale este es el último digamos que es el último estado y bajar por el rendimiento del cultivo en el último estado que se supongo yo que será el último estado de cosecha supongo yo vale pues está esto ya estaría vale si tenemos más cultivo pues tenemos que crear otra línea vale como ésta veis continuación y aquí le ponemos por ejemplo y si queremos modificarlo un poco para que no sean iguales pues ya lo modificamos a nuestro gusto el 15 115 vale esto te lo podemos bajar si bajamos el primero bajamos nosotros también si quiere de 20 en 20 siempre vale son datos para meterse más en follones como yo digo yo creo que tampoco despartamos son musicales vale este mismo este mismo vale guardamos y ya tenemos el mapa listo con nuestro cultivo también preparados también si no ponemos esto nuestro cultivo el cultivo creo que no se ve afectado en nada por él por él por el tema del suelo vale no sé si es que no será afectado en nada o simplemente cogerá un valor por defecto no lo sé en verdad que no sé porque en el juego todavía no es por mayor de él vale así que nada ahora quería probarlo en el juego en el pueblo básicamente no va a ser lo mismo va a ser lo mismo que va a ser lo mismo que que otro mapa no no lo voy a mostrar el juego porque va a ser lo mismo no vaya a dar cuenta de lo que he hecho vale se va a ver lo mismo que si estuviera en el facebook vale pero para que hagan idea de lo que hay que hacer vale para personaje a tu mapa sería esto bueno señores y lo vamos a dejar lo podéis ver todo lo que quiera hasta que me dedico a la postla y lo consigáis todo lo que tiene bueno un vídeo y no un directo bueno señores un saludito no gracias por estar por ahí por visualizar el vídeo y nada nos vemos en el siguiente y y y y y y y